Hola a todos y bienvenidos a otro vídeo más. Les quiero contar algo y es que en este vídeo les voy a mostrar la mejor mascarilla que he probado en mi vida. Yo dije, este producto necesita un vídeo completo porque es que necesito explicarles todo lo que sale de mí acerca de esta mascarilla. No es publicidad, yo la compré, la probé y estoy obsesionada y sencillamente les quiero mostrar cómo la utilizo en mi rutina, cómo me deja la piel, todo, absolutamente todo. Así que sin hablar tanto, empecemos el vídeo. Antes de decirles cuál es la mascarilla, quiero contarles mi tipo de piel. Yo siempre he tenido piel mixta a grasa, entonces en mis rutinas siempre he buscado mascarillas que sean de lodo, que ayuden a quitar el exceso de grasa, que limpien la nariz. Nunca había probado uno como este, o sea, de verdad que este para mí ha sido el top del top más grande del planeta. Es esta, creo que hace un tiempo le cambiaron la presentación, ahora viene así. La utilizo aproximadamente una vez a la semana o a veces dos, pero siendo sinceras, una. Y lo que más me gusta de la mascarilla, específicamente de este tipo que es como para desintoxicar la piel, es que no deja la piel seca al final. Por lo general, cuando uno se aplica una mascarilla de lodo que deja la piel así como seca un segundo y cuando uno se retira la mascarilla queda súper seca, esta no. Esta la deja luminosa e hidratada y perfecta. Entonces sin hablar tanto vieja ya muestra que es lo que hace la mascarilla. Con la piel limpia como la tengo ahorita, yo voy mirando más o menos la cantidad que voy necesitando y aparte es rosada. No puede ser más perfecta la mascarilla porque tiene todo lo que me gusta. Empiezo a aplicarla en todo el rostro, una capita no muy delgada pero tampoco muy gruesa para desperdiciar y les va a quitar hasta los malos pensamientos. Y así queda la mascarilla aplicada, así se ve. Ustedes pueden mirar que ya aquí se está empezando como a secar todo. La idea es dejarla de 5 a 10 minutos. Lo que más me impresiona es ver cómo absorbe la grasa, más que todo en el área de la nariz, que es donde tenemos más espirillas y en los poros de aquí, de los lados. Esa es la zona de conflicto en mi cara. Como que siento que esa es la zona que más grasa tiene y la que más me ha mejorado con la mascarilla. Les voy a ir mostrando a medida que se va secando cómo se va viendo y al final les muestro la parte de la nariz que es la que más quedó en shock. Mientras esto se seca y ustedes van viendo el cambio maravilloso. En mi cara les voy a hablar un poquito de la mascarilla. Siento que me voy a empezar a ver cómo así. Sí, un poco. Yo la compré directamente en la página. Me costó 39 dólares. En Colombia creo que todavía no la venden, pero pues podrían pedirla y en un casillero mandarla a Colombia o que alguien se las lleve. Se puede usar en todo tipo de piel. Siento que está más enfocada en esas ciertas áreas donde va a arrancar completamente todo el sebo y toda la grasa. Tiene dos ingredientes clave que son el café y la uva. Y aparte de eso tiene ciertos beneficios súper claves que cuando ustedes la usan de primerazo ven el cambio. O sea, no es como la mascarilla deben usarla tres meses para ver los cambios. No. Desde el primer uso ustedes dicen como acabo de descubrir la mejor mascarilla. Así como me pasó a mí. Pero los cambios más relevantes que yo he visto son limpieza profunda. Ustedes se limpian la cara, se aplica en la mascarilla y aún así ustedes ven que les limpió más la cara. O sea, es como una limpieza que les arranca todo lo malo de su cerebro. Con el uso frecuente de la mascarilla ustedes van a ver que la piel va a estar mucho más tersa, mucho más lisita. Hay un gran cambio en la textura de la piel. Absorbe la grasa de una manera que ustedes ya van a ver porque les voy a hacer la toma de la parte de la nariz. En esas zonas de conflicto que decimos como es que parezco un huevo frito en la nariz, les va a servir maravilloso. Y la piel queda con una textura suave, resplandeciente, luminosa. Me gusta recomendar cosas que me sirven y que sé que les pueden servir a ustedes y esta se ha convertido en mi favorita. Me voy a acercar un poquito a la cámara para que ustedes vean la parte de la nariz, como se está viendo. Ya solo falta que se seque esta parte de acá y quiero que vean la nariz detalladamente. Y listo, ya se secó completamente la mascarilla y ya les muestro cómo se ve al final y qué hago después porque es súper importante también que lo tengan en cuenta. Con una toallita suave, wow, de verdad que la piel queda como nueva. Así se ve la cara completamente limpia. Ahí no sé si alcanzan a notar que de verdad está muy limpia. Me encantaría que sintieran la piel en este momento. Espero que lo hagan por medio de la cámara. Les voy a mostrar rápido lo que hago después para hidratar ya completamente la piel. Siento la piel perfectamente limpia, pero no la siento seca, que eso es muy importante. Aplico un poquito de agua, que ustedes saben que esta es mi obsesión. Aplico un poquito de crema hidratante. Lo que hice la mascarilla también va a permitir que todos los productos que apliquemos encima se vean mucho mejor. Incluso el maquillaje se va a ver más lisito. Todas las células muertas no van a estar, mejor dicho. Esto es un espectáculo. Claramente no les puede faltar el bloqueador solar. Aplico el protector solar, que de hecho estoy obsesionada con este bloqueador. No sé si quieren que les haga videos de bloqueadores solares. Déjenlo en los comentarios. Y así queda la piel después de la maravillosa mascarilla de hoy. Y listo. Eso fue todo por el video de hoy. Y quería preguntarles si les gusta este tipo de videos donde les hago reviews de productos, donde les muestro mi top 5 de algo. Mejor dicho, cuéntenme en los comentarios si les gustan este tipo de videos. Este es el primero y tenía que abrir con la mascarilla. Les voy a dejar por acá mis redes sociales por si quieren seguirme. Nos vemos mañana. ¡Chao!